Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en nuestro consejo corto de media semana vamos a ver una parte de Inkscape que en un momento determinado, créame, le va a servir un montón. No os voy a decir exactamente para qué, porque es que los usos varían un montón, dependiendo pues de las necesidades de cada quien. Así que, vamos, no me enredo más. Vamos a añadir un círculo, nada más fácil. Lo vamos a convertir en un trayecto, control, shift, c, o lo que es lo mismo, path, object to path. ¿Ve? Shift, control, c, misma cosa. Ahora, cuando yo me voy acá, si se da cuenta, pues ya tenemos cuatro nodos añadidos por defecto. Bien. Se va a dar el caso en que usted necesite más nodos, por las razones que sean. Va usted a necesitar más nodos. ¿Puede hacerlo a mano? Por supuesto. ¿Le van a quedar a la misma distancia? No. Seguro. Así que para eso vamos a irnos a extensiones. Modify path. Vea usted de nuevo, extensions o extensiones. Modify path o modificar trayecto, en el caso de que usted lo tenga en español. Y vamos a ir donde dice add nodes o añadir nodos. Le vamos a dar clic. Le va a dar una serie de opciones. Vea usted. Para comenzar. El método de división, que puede ser, por el máximo, digamos, va a medir entre segmento y segmento. Y dependiendo de eso, va a añadir la cantidad de nodos. O lo puede añadir por el número de segmentos. Ahora, ¿qué es un segmento? Pues vea, aquí son cuatro segmentos. ¿Sí? El máximo número de, o el máximo, la máxima distancia entre segmentos va a ser de 10. Estamos hablando de pixeles. Y el número de segmentos va a ser de 2. Bien. No nos enredemos. Uno y uno. Tenemos cuatro. Vamos a aplicar. ¿Qué sucedió? Vea. Tiene la cantidad de nodos que se han agregado. Deshagamos, me parece. Pongamos 10 y dejemos 1. ¿Sí? Apliquemos. Gran cambio. ¿No le parece? Hagámoslo al revés. 10, 1. Apliquemos. ¡Ah! ¿Sí? Esto es una cuestión, de cierta forma, es como de lógica, si usted quiere. Pero, pues que, viendo, se hace más fácil. ¿No le parece? 3. 10. ¿Por qué no? Ahora, ¿por qué no cambia? Pues porque el número de segmentos, básicamente, es el mismo. Cambiemos. Por número de segmentos. ¡Ah! La cosa cambia. Tremendamente. Vea. Vea la cantidad. Entonces, ¿cuál es el método que va a utilizar? ¿Qué números le va a poner? Pues eso, repito, va a depender de sus necesidades. Vamos a ir todavía más atrás. Ahí. Vamos a cambiar. Personalmente, usualmente, yo le dejo el valor por defecto. Y le dejo aquí, 10, y aquí un 2. Ahora, ¿por qué no le he añadido más? Pues, hombre, porque nunca me he visto en la necesidad de, ahora, que nunca se vaya a dar, eso es otra cosa. ¿Sí? Porque, hombre, que de repente le podemos poner, digamos, cambiamos, aplicamos. Y, digamos, ahí. Ahora, ¿por qué podríamos utilizar esta cuestión? Vea. Seleccionamos. Y vamos a extensiones de nuevo. Vamos a ir a modificar trayecto. Acá está. Agitar nodos. Deter nodes. Vea lo que pasa cuando yo hago eso. Me va a dar una serie de opciones. Digamos que, momentáneamente, lo vamos a dejar por defecto. Y le damos a aplicar. ¡Ah! Eso, precisamente, es lo que sucede. Vea dónde están los nodos. ¿Qué hizo este modificador o esta extensión? De hecho, es un modificador, un modificador de trayecto. Pues, no ha hecho más que modificar. Ojo. ¿Cuáles son las opciones que tenemos acá? Y eso es, precisamente, las dos cosas que vamos a ver el día de hoy. Una, cómo añadir nodos, que ya lo vimos. Y otra, cómo moverlos. Cómo darle un poco de ritmo, de meneo. ¿Cuánto lo vamos a expresar en X? ¿Cuánto lo vamos a expresar en Y? Y si hay necesidad de hacer un shifting. Un shifting es, en realidad, como un cambio. Ya. Ups. Ve. No he cambiado nada. Se dio cuenta. Excepto esto. Shift node handle. ¡Ah! Deshagamos. Y solo hagamos esto. ¿Cuál es la diferencia? El último resultó curvo. Y este, perdón. Este, resulta anguloso. ¿Por qué? Porque aquí hacemos un cambio de estos tiradores de acá. ¿Sí? Vea. Mire dónde están. Siguen estando exactamente en el mismo puesto. ¿Qué es lo que hemos movido? Los tiradores. ¿Sí? Vea. Son los tiradores. No los nodos. ¿Los nodos? Ups. Los nodos. Vea dónde están los nodos. Maravilloso. ¿No le parece? Esto es la delicia, digamos, de InScape. Una serie de cálculos matemáticos y ¡voilá! Este es mi consejo rápido de esta semana. Espero que les sea de utilidad. Repito. Uno. Añadir nodos. Vamos a Extensions. Modify Path. Add Nodes. Añadimos la cantidad de nodos que nos sean necesarios. Dos. Modify Path. G2 Nodes. O agitar nodos, creo. Así que creo yo que está en español. Agitar nodos. Podemos hacer un cambio. Claro que podemos. Y vea. Parece que estuviésemos, en lugar de modificando un círculo, pues una elipse. Precisamente porque hay más, o hay menos, perdón, desplazamiento en el eje X. Por eso es que se ve más alargado sobre el eje Y. Y nada más. Damas y caballeros, espero que les sea de utilidad. Y nada. Utilícelo. Utilícelo. Que la única manera de irse familiarizando con este tipo de cuestiones es utilizándolos. No hay otra forma. Como dicen por ahí, a pintar se aprende pintando. Yo soy Alberto Chávez. Espero que nos podamos ver la próxima semana. El fin de semana, por supuesto. Para continuar con nuestro tablero similar a Monopolio. Además, los consejos de siempre. Si quiere otra serie enorme de tutoriales, pues váyase al blog. Diseño libre. Grábese la dirección a Guatemala2s2s.numeros.blogspot.com Bien, si me quiere seguir en las redes sociales, pues vea las direcciones aquí en la descripción de este video y en el post del blog. Si es la primera vez que viene por aquí, bienvenido, bienvenida. Maravilloso que nos acompañe. Si le gustó, si le sirvió, suscríbase. Es gratis. Dele like. Compártalo. Esto es importantísimo. Porque no hay nada más importante en el universo que compartir el conocimiento. Finalmente, si se quiere convertir en mi benefactor, en mi mecenas, pues váyase a Patreon. www.patreon.com Pleca a Guatemala. Y dale click en ese bellísimo botón rojo que dice Become Patron. Y de esa forma, pues usted me va a estar colaborando de una forma mensual hasta que usted quiera, por supuesto. En el momento que usted ya no quiera, ya no pueda, pues se desuscribe. Y tan amigos como siempre. Yo soy Alberto Chávez. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre, larga vida al software libre.